Tiene planta, pero no sé si es cierto Tiene miedo, ¿eh? Amigos, tenemos un problema muy grave con la serie Ranked Permadez Y os necesito Pero antes, amigos, tenéis aquí las ofertas de verano Además, como estáis viendo, tenéis un 15% de cashback El cashback, como ya sabéis, o si no os lo explico Es que te devuelven un 15% de lo que gastes Además, hay juegazos en los que está el cashback Así que, amigos, sin más, decir que en el neva podéis comprar y vender absolutamente de todo ¿Vale? Relacionado con los juegos y todas esas cositas ¿Qué queréis? Una nueva consola Va a estar aquí porque alguien la está vendiendo ¿Qué queréis? Un nuevo mando porque el vuestro os lo habéis cargado de tanta gente Utilizando ahí los cronos y las cosas ahí para hacer trapitas en consola Tenéis también para comprar uno, ¿vale? Y sí, también tenéis de PlayStation 4, por supuesto Pero bueno, mi gente, lo he dicho Tenéis el enlace abajo de la descripción Donde podréis ayudarme a mí utilizando ese link Al comprar o vender productos en la tienda de neva Sin más, ahora ya que sí, vamos con el problema ¿Veis esto de aquí? Esto es el problema A ver, no es un problema realmente, de hecho está bastante bien El problema son las reglas que puse, ¿vale? Porque como dije, cada 250 likes iba a ser una vida extra Cada 50 comentarios iba a ser una vida extra Y aquí estáis viendo los 7 capítulos que tenemos hasta el momento de Ranked Premadez ¿Qué ocurre? Que como veis, justamente por aquí he estado contando los likes que tenemos En los últimos 7 vídeos de Ranked Premadez Y hay 7.360 likes Que equivalen a 29 vidas extras También estáis contando los comentarios en los últimos 7 vídeos Y hay 1.009 comentarios Un total de 20 vidas extras ¿Por qué? Porque cada 250 likes era una vida extra Y cada 50 comentarios era otra vida extra Y ahora he puesto a pensar Vale, en total son 49 vidas extras las que voy a poder revivir Mi duda es, actualmente tengo unos 14 operadores en ataques vivos Y en defensa otros 14-15, ¿vale? Se puede seguir continuando para este capítulo Pero claro, tengo la duda ¿Revivo a 49 operadores? Me parece demasiado, me parece muy excesivo Vale, tened en cuenta que en total tenemos unos 76, 12 Tenemos 73 operadores Que me muero, tú Estoy aquí viendo un poquito Coca-Cola Tenemos un total de 73 operadores ¿Salvar a 50 prácticamente ahora? No lo sé Por cierto, operadores como Montaña que han muerto ya del tirón No podrían salvarse ¿Vale? Operadores como Flores que han muerto ya las 3 veces Han se revivido ya las 3 veces No podrían ser salvados Mi duda es Mantengo estas reglas así ¿Vale? Todavía me queda para un capítulo más Es decir, me quedan operadores para un capítulo más Así que por eso no hay ningún tipo de problema Pero todo, voy a estar utilizando En este caso voy a estar utilizando Un Excel que tengo aquí Que es donde yo voy apuntando los que mueren y los que viven ¿Vale? Pero bueno, vamos a ir ya directamente empezando con esto Si esto funciona, claro Se ha quedado aquí medio pillado Mi duda es Mantengo esa regla O digamos la La dificulto un poquito Es decir, en vez de 250 likes Una vida Que sean 500 Una vida Es que me parece demasiado Casi 50 vidas, tío La verdad que sí Que ha habido muchísimo apoyo Muchos comentarios También te digo, ha habido menos comentarios de los que me esperaba Y aún así Hostias, es que son 20 vidas ¿Sabe? Con estos comentarios Me parece una locura, ¿verdad? Vale, vamos a quitar el canal, ¿va? No sé Quedan vuestras manos Por cierto Voy a tener que grabar esta serie Eh... Digamos Bueno Lo que hago siempre Que solo sepáis, ¿vale, gente? Por cierto Antes de nada Antes de mi video Otro vergo Si pego con el mismo Enhorabuena Argentina Por ganar la Copa América Y enhorabuena Españita Por ser campeones de Europa ¡Qué gran hispana! No pude ver obviamente el de Argentina Colombia Porque aquí en España era a las 2 de la mañana Pero el de España lo estuve viendo Ahí a tope ese 2-1 Ahí bien, bien marcado Tenía que haber metido 4 goles por lo menos Hombre 4-1 es lo que yo esperaba La verdad Con parte de España Pero bueno No pasa nada Volvamos a esto Que si no Se me olvida Como ya sabéis Yo lo que hago es grabar Eh... Prácticamente el capítulo Si este capítulo Hoy es lunes Pues hoy lunes lo grabo ¿Vale? Si el capítulo del miércoles Es el miércoles Pues el miércoles lo grabo ¿Vale? Así es lo que hago con esta serie ¿Qué ocurre? Me voy a ir de vacaciones La semana que viene Hace unos cuantos capítulos Comenté que iba a haberme ido a... A... ¿Dónde era? A Praga Y a Budapest Si no recuerdo mal ¿Vale? Hemos cambiado el plan Hemos cambiado la... Bueno, lo cambiamos la semana pasada Lo cambiamos por el hecho De que nos ha subido el precio bastante ¿Vale? Y para algo tan... Guay Que nos suba bastante el precio Y tal Hemos decidido Pues oye Vamos a ir tranquilamente Lo podemos quedar si no para el año que viene ¿Sabes? Y no hay problema Voy a ver primero esto A ver que operador tengo ¿Vale? Vamos a coger un Warden así de primeras ¿Vale? Porque Warden sé que me queda una última pita ¿Vale? Y así vamos a ir quitándonos todos los operadores En este aspecto Vale Wardencito Wardencito ¿Veis? En la última vida ya que nos queda Le he dicho ¿Dónde nos vamos a ir? Vamos a irnos a Marrakech ¿Vale? A Marruecos ¿Por qué? Porque al final es otra cultura totalmente distinta La verdad Me lo comentó Ángela Porque ella es la que se encargó de todo Y digo A mí da igual Digo Si a mí Si me quedo en casa Yo encantado también Y ella me dijo Oye Marrakech ¿Te apetece? Y dije Pues no me había pensado Pero oye Una cultura totalmente distinta Al final Si hubiéramos ido a Como hemos dicho A Praga Etc No deja de ser Europa ¿Vale? Así que oye Estamos aquí en el mundo occidental todavía Todo prácticamente la misma cultura Mismo de todo Pero si nos vamos allí Es otra cultura totalmente distinta Y no sé Creo que nos puede gustar Ya tenemos todo prácticamente comprado Así que wey La verdad Y no sé que más iba a contar Bueno Ah sí Bueno sí Claro Que necesito que me digáis En el día de hoy Cuando publico obviamente este vídeo Necesito que me digáis justamente eso ¿Vale? Que Que os parece lo de la idea de las vidas ¿Por qué? Porque para el día de hoy Sí que tengo vidas Para jugar Pero el Para el siguiente capítulo No Entonces voy a tener que revivir Y como voy a tener que irme de vacaciones Bueno voy a tener Me voy a ir 5 o 6 días de vacaciones Pues necesito tener grabado Si o si mucho contenido ¿Vale? Así que eso Igualmente estaré leyendo O intentar leer el comentario Cada vez que pueda editar Pero bueno Vale Estoy grabando todo bien Vasito a Coca-Cola Cucurela Cucurela Una nomás Vale Voy a quedarme seguramente allí No tenemos castle ¿No? Está castle a la ventana Sí Vale Acabez de las blancas Vale Vale Lo he dicho Primero de verte del día También te digo Uno menos Venga 3 para 5 30 segundos Estupendo 2 para 5 Encantado No te pones aquí Te voy a pegar en la cabeza Como me agache Guau Que bien Me lo ha pegado Tío Joder Con 12 de pin Que me va mi pana Ay Quería haber visto Repetición Notas Y lo mata así Que barbaridad Gente Con 12 de pin Que barbaridad O sea En mi cámara ha sido Un pre-fire Y en la suya Pues habrá sido Tranquilitamente Vale Venga No pasa nada más Eh Guarden murió Vamos a ir con una Valkiria No ¿Qué más tengo aquí Que esté prácticamente limpio? Una Zami Podemos elegir Una Zami Va Una Zami Una Zami poder Ah no Zami está muerta Zami está muerta No, no, no Arun 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 Vale Esto por aquí Y Guarden Ponemos que ha muerto Claro, como tengo que mirarlo por aquí Perfecto Perfecto Pues muy bien Te digo una cosa Aunque hubiera matado a la As Al final estamos dos para O sea, dos para cinco Dos para cuatro O sea, en 30 segundos Que estemos dos para cinco Pues la verdad que es una mierda De tu y yo Pero bueno ¿Es talento de reflejos? Pues no sé Habrá talento de reflejos Ya aquí Reactivito La verdad El pinchito también Que valida Vamos Mía ¿Cómo se nota tú? Vale Vamos a ir nosotros por aquí Esto por acá Digo nada Aquí tengo yo ventaja Tal y cual Mis cojones la ventaja Vamos a poner esta aquí ¿Vale? Esta aquí Vamos a meter también Estos alambritos aquí Sí, aunque sea para escuchar Que venga alguien desde aquí Y Podemos abrir Sí, perfecto Y esta aquí va Vale Vamos a reforzar esto Aunque sea Y nos colocamos en el mismo sitio Para aquella zona Esto lo quedamos aquí ¿Vale? Hace falta reforzar Y atrás La Valkyria está fecada Esto es increíble Yo Valkyrie move Valkyria Movete Espérate que es bueno tú Nada, la Valkyria se va a quedar fecada Y se va a morir Nah, esto es increíble ¿Y el cáncer? Ah, no tenemos cáncer Guay Está ahí, ya la tenemos ahí ya ¿Valkyria se ha movido? Sí Venga, madre mía, tío ¿Pero esto qué es, hermano? ¿Qué barbaridad? Tío, no Lo de la Valkyria es una locura también Me cago en 10 ¿Pero esto qué es, hermano? ¿Qué barbaridad es esto, tío? O sea, el equipo es una puta basura Qué barbaridad, tío Qué barbaridad, loco Es una locura este equipo No vale un duro Qué maravilla de equipo, tío Qué maravilla A ver, venga, otro más Una Valkyria ¿Viste o lo visto? Madre Es que, joder Me cero ¿Qué culpa tengo yo de esto? ¿Qué culpa tengo? Es que esto es una locura, tío ¿Qué culpa tengo yo, la verdad? Sí, sí Mucho championcito Mucho tal Dos mierdas, tío Dos mierdas Qué barbaridad, tío La Valkyria ante dos horas de FK Se pone a correr en mitad del punto Cuando acaba de morir una persona En blancas No lo sé, la verdad Eso sí, también te digo Los dos van a tope Hoy en día, sabéis que yo no me fío Absolutamente en nada La verdad El tema de que puedan tener mierda y tal De hecho, es más que normal Que en el otro equipo Puede haber gente con mierda ¿Por qué? Porque es más fácil Que haya gente usando trampas Que gente sin usarla Así de sencillo, ¿vale? ¿El por qué? Pues porque Bueno, no más que tienes que ver la serie Los Halkyria que haya habido Y los que habrá Otra vez FK, tío ¡Come on! ¡Movete, guachín! ¡Vamos! ¡Deja de llorar! ¡Hanja, te ha metido! ¡Vale! El tío Está ahí el tío ahí, inglés ¡Y ahora! ¡Y ahora en tu casa, hombre! Pensino, chaval No, y otra vez FK Se queda normal Si no estés FK, hombre ¡Si no, no juegues! ¡Qué casino, tío! No he puesto ni las cámaras Pues la nomás de este Le voy a poner por aquí mismo las cámaras ¡Nada, no han abierto ni rotaciones ya, tío! Tío, es la verdad Es que no han abierto ni putas rotaciones, hermano ¿Qué es eso? Voy a poner las cámaras aunque sea Yo que sé, blancas Vamos a poner esto aquí Yo que sé, pues meterlo en algún lado Es que no hemos abierto ni una sola rotación, tú Y pues está atento Porque esta gente va a tope ¿Uno, white? ¿Uno, white, third? ¿Where's there? Se muere, tío No saben los pins, tío ¿Uno, white? Careful, Lela Si no saben los pins, tío Ahí no, ahora mismo no puedo salir Me gustaría que me quedaran blancas Tengo Es que es que ha pasado No sé qué ha pasado ahora con esto Es tú, vale Es que ¿qué pasa? Se ha buggeado todo el juz ahora Se ha buggeado todo el juz, tío Está allí, ¿verdad? Vale, me pido ¿Este ha querido entrar? No, hombre No es que ha querido entrar Es que ha entrado las máquinas Bien, nice ¡Vamos! ¡Cucurela! ¡Cucurela! Y hace el mameluco Hace tibaj ahí Con todo su polla gorda ¡Bien, oye! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! Fíjate que me... Digo, voy a mirar aquí Porque 100% esta gente Va a hacer lo mismo que antes Efectivamente, tío Vale, atacante ¿Qué pillamos de ataque? Eh... Vale, atacante Tenemos un bug Que está totalmente libre Pero no me apetece Un fuse Podríamos pillar Pero nada Es que no sé Que me apetece Venga, vamos a pillar un bug Y lo rompemos Desde abajo, aunque sea Vale Ya que estoy, gente Voy a poner por aquí En el... En el... En este que tengo Voy a poner los que van muriendo ¿Vale? Vale, guarden Vale, guarden Ya no se puede utilizar Hemos hago toda su última... Su última baja Como tal Vale, Aruni Muerto también Perfecto Vale, así lo voy apuntando yo Listo Tengo Gonesix Van a estar arriba Vamos a meternos Nosotros por aquí Fuera... Uy, perdón Me quito el sonido yo Ahí está Fuera la música Fuera la música Fuera la música Van arriba Sí Vale Vamos a intentar Nosotros abrir aquí Todo lo que podamos Eso sí Va a haber alguien por aquí Obviamente Pero bueno La pita, la pita, la pita Un Blackbeard Bueno, 2024 Se viene, ¿no? Se viene Venga Un poquito de bebersio Es Coca-Cola simplemente Que también te digo una cosa Coca-Cola a las 11 de mañana Bueno Bueno, exactamente te digo una cosa Llevo ya despierto un par de horitas Vale, esta era la Asante Se ha cambiado por una Blackbeard Vale, va a piquear por aquí Vale, vamos a ver qué tal Hay que tener cuidado con el Virgilius Vamos a superar con el nadie arriba Si hubiera evitado alguien arriba Me hubiera roto el drone Aunque ese es un tío muy inteligente Hasta luego ¿Quién ha muerto? Blackbeard ¿Dónde ha muerto? Oh, hostia Es que encima tengo buggeado El puto Hood, tío ¿En serio? Matipo en White Voy a aparecer Me siento mucho ¿Ha muerto? No Está muriendo todo el mundo, tío Nah, sabéis lo tomás, eh Sabéis lo tomás, tío Qué pena Le he fallado Nah, le he pegado un poquitas balas a este Tío, te vas a encontrar Más gente de camino Nah, te van a follar, tío Bueno Lo tenemos muy complicado Con este equipo Lo siento mucho, eh, gente Por eso he jugado al... Bueno, bastante más agresivo Mi idea era ahorita Empezar a romper aquí los techos y tal Pero ahorita me trazaba viendo Que estaba todo el mundo fuera Está muriendo todo el mundo Este equipo es una mierda Ante tuyo Lo siento mucho Pero bueno Es que encima se ha buggeado El Hood, tío Voy a ver Si es por esto Voy a darle aquí A cinemática Le doy a aplicar Le damos al normal Y a ver si acaso No Sigue igual, tío Vale, lo tienes, amigo Yo me metía en punto No me voy a decirle nada Yo, si fuera él, me metería en punto Eh, tiene alguna más Le queda una más, sí Nah, es que no se va ¿Para qué se va a acercar? ¿Tú eres tonto o qué? No, o sea, mete dentro O sea, tiene la opción perfecta Para realmente coger la bomba Ahora mete O sea, ahora es cuando tiene que meter La habilidad Justamente ahora Nice Bien hecho, muy bien Pero sin embargo no la mete Bueno Como Inglaterra, eh Listo, al final O sea, al menos como yo lo haría O sea, yo no me metería a hacer Ese wallbang O sea, ese wallbang, sí Para pillar el prevenido Una vez que está el tío ahí En el sitio donde va a salir Porque sabe que no puedes No puedes darle ahí, ¿sabes? Vale, vamos a ver con quién vamos ahora ¡Ataquíño! Tenemos un Fuce Fuce, Fuce, Fuce O incluso una Ivana, ¿no? Pasa que la Ivana esta La Ivana lo siento mucho más A destrozarla ¿No parece como que Ivana Actualmente gente Ha quedado ya muy disfasada? Sí, ¿verdad? Voy a poner aquí Que ha muerto Buck Para mí ya quedó muy disfasada Aprieto, voy a jugar a Ivana Pues como jugaría con otro operador Me refiero No voy a estar jugándolo Vale, perfecto Para romper y tal No voy a hacerlo O sea, más que nada Porque en esta posición No merecerá pena una Ivana, ¿sabes? Voy a utilizarla porque Definitivamente es el De los atacantes Creo que es de los pocos operadores Que todavía no ha muerto ninguna vez Vale, perfecto Bueno, me encanta como Nah, y me dejas sin saltar Me encanta como cuando te quedas Así en el bordecito Y no puedes saltar a ningún lado ¿Podríamos utilizar una escopeta Contra el Vigilair? A ver Ahora pensándolo en frío Obviamente Incluso Sí También tengo una cosa Había tres personas en beating Eran tres personas abajo O sea, el Bandis que ven No, el Bandis no El Sentry que venía por aquí O sea, como hemos visto el Sentry Vigil Y luego estaba el Bandit El Bandit estaba en beating Venga, fuera la música Stop the music Vale Cuidado para que no va ni El pavito de este Wow Se lo carga, tío Qué maravilla, tío Se lo ha cargado, tío Mira que de normal Hago siempre perifera ahí O sea, no he hecho No sé por qué, tío Pratican la meta Hablando ahí, mi pana Se me ha tirado un poquito Tío Se ha tirado este pavo de aquí No está ¿Este es el mío? No, es que no sé cuál es mi delón, tío No sé cuál es mi delón, tío Vale, me voy a mandar aquí Está abierto o cerrado Está cerrado Vale, pues nada Nos tiene totalmente cogidos Por los putos jugos, tío Y nada Y se carga este también Qué barbaridad, tío Qué barbaridad, tío Vale, hay que estar en mi sala mía Ahora aquí Qué barbaridad, tío Yo estoy aquí Nice Esto va a hacer aquí Reflexo aunque sea, tío Estamos ahora mismo Cogidos por los huevos, tío Nada, es que tiene encima Toda la puta Lo ha hecho el tío de puta madre Guau, se mueve rarísimo Este notas, eh Se mueve muy raro O sea, pero mueve muy, muy raro O sea, ¿por qué sabía el tío que venía? Si no había cámara No estaban mirando la cámara Siquiera, no estaban haciendo nada Con la cámara O estaban mirando Vamos a ver si el Bandis viene para acá Va a venir, va a venir Sí, le están contando ese ángulo ¿Por qué? Porque yo lo Le va a aparecer desde la derecha Muy bien Lo he dicho, gente Al final aquí te sugestionas, tío Y al final es lo de siempre ¿Vale? O sea, igual que con la serie De Ranker, Rostro, Champions Ahí es más sencillo O sea, aquí es algo más complicado Para el MMR En la serie de Ranker, Rostro, Champions Es bastante más fácil Que haya O sea, que alguien sea hacker O sea, que no lo sea Para que vosotros lo sepáis Entonces, claro, ya te sugestionas, tío El Bandis sabe en todo momento Todo de todo el mundo Que puede ser simplemente Que el tío sea muy bueno Por supuesto Pero hoy en día No hay nadie muy bueno, tío En el juego Vale, ¿cuánto vamos? Dos, tres Es que todavía vamos a perder más apretadores, tío Vale Es... En fin ¿Quién ha muerto ahora? El Ivana Es que claro, de lo que quiero hacer Al final no puedo A ver, ¿puedo hacerlo? Bueno, vamos a hacer una cosita Visto lo visto Vamos a meter un operador Que nos importe poco perder Y vamos a ir a tope ¿Qué tenemos? Un cero Una ossa Un green Vamos a matar un green Es que vamos a ir literalmente Siendo unos... Es que ellos están jugando a ser fraggers Es decir, contra esta gente Para nosotros los sps, ¿vale? Contra esta gente Contra este tipo de jugadores Que van así muy agresivos La mejor manera de jugar Contra ellos es jugar aún más agresivo ¿Qué pasa? Que con esta serie no puedo hacerlo Porque eso significa Perder al operador Sí o sí Pero bueno No voy a meter por la banca No voy a dronear absolutamente nada Esto van a estar haciendo Todo el rato constantemente spanking Pero bueno Vamos a meter nosotros Por doble, ¿vale? Una posición bastante rara Pero bueno Van a estar bajando todo Y por cierto No sé por qué No me salen los ping Ni me salen las bastadas Todamente buggeado el HUD Y si tenía drone No sé dónde estaba Porque no sé cuál es He intentado mover ese Que se veía en color Digo a ver si es este Pero no Ahora mismo no sé Qué está pasando No veo pings, tío No veo pings O sea, se ven en la brújula, tío Vale, vamos a marcar otra Sí Ya tiene una voz Esto que es un cap No está chanca Vale Venga, va Pues vamos a ver qué tal Con suerte es la última Gente, la última ronda Venga Viva, viva Nada Venga, viva Venga, viva Venga, venga Hostia, tengo yo sedax ¿Por qué, tío? Pues no voy a hacer nada Con el sedax, eh Está en el exterior No, está bien El bandit este va Va tumbado Va tumbadísimo El bandit este No, y se queda allí Le suda a los cojones, eh Desde arriba Vamos a entrar Hemos que ir al sedax, eh Esto es tuyo, gente Aquí es imposible Que haya una persona Te digo No, y lo mata Vale, bien Ha muerto No, y se cara a todo el mundo, tío No, y se cara a todo el mundo, tú No, este El otro Claro, este sí que es anormal Vale Falta otro más Son dos Hostias Me voy a llamar a la asesora ahora, tío Por la cara Pensaba que tenía sacadoras, tío ¿Está marcando? ¿Cuál? Vale, está marcando para allá Esta va a ser una locura, tío Vale, me voy a intentar entrar desde Freezer, eh Pero va a ser muy complicado Lo siento Me he despistado por completo la llamada, tío Porque es el asesor Y tenemos que Tienen que llamar para alguna cosilla Es importante Lo siento, eh Lo siento Aquí lo he dicho Se me dio la cabeza lo que iba a hacer, tío Son conector Las info Me ha sacado totalmente, tío O sea, en fin Claro, es que Bueno, normalmente no pasa nada Le envié los ingresos y todo eso Del último trimestral Es decir, el trimestral Para que vosotros lo sabéis Los autónomos Tenemos que hacer Un... ¿Cómo decirlo? Una declaración cada tres meses ¿Vale? Un total de cuatro al año Y en este caso Le pasé todos los ingresos Todas las facturas Y tal Nada, bueno De hecho, le pasé todas las facturas Y todas las cositas Hace unos días Iba bastante tarde Y me ha llamado justamente para eso Es que encima, joder Se lo paso tarde Porque se lo pasé como dos semanas tarde No llevo ahí Ay Vale De hecho, se lo pasé tarde como tal Dice Todos estaban cheteando Pues a saber Digo, me parece muy raro Todo lo que ha ocurrido, eh Sí, me parece más que normal Dice Eso es Wallet, etc Ya, ya Me imagino Pero bueno Como no es un cheat No es un hacker Que pueda decir Sí, tío hacker No puedo ver nada Que podría ver la repetición Podríamos verlo ¿Sabes? De hecho, vamos a ver Sobre todo el bandit, eh Vamos a darle a Estos Vamos a Vamos a No me dejaba darle a ese ¿Por qué? Entonces yo con ese habré jugado Vale El cigani Sobre todo el cigani Vamos a ver el cigani ese Aunque dice que estaban todos Vamos a verlo, ¿vale? Ya que estamos por aquí Para quitarnos de dudas Ya que si demostramos que el tío hacker Y lo hemos matado alguna que otra vez Son vidas estas que sumamos, ¿vale? Pero No he metido No he visto el rango Pero porque no me van a bajar de rango Es muy complicado, ¿vale? Voy a poner aquí que ha muerto Alguien Que ha muerto En Green Vale Green Perfecto Vale, ya que estoy Vamos a poner por aquí los que han muerto Vale, Ivana se murió Green Se murió Vale, es Ah, y además era la Twitch todo el rato No te quiero todo el rato usando las escaleritas y tal Es este, ¿verdad? Lo tenemos aquí Si es este, vale No, es este el que está feca Vale, vale, vale Cositas, cositas Vale, vamos a ir mostrando por aquí Todos los que están muertos como tal Vale, a ver que O sea, mostrando No voy a ir quitándolo yo, ¿vale? Back, Ivana y Green han muerto Back, Ivana y Green Vale, Back muerto, Ivana y Green Vale, el momento tengo todos apuntados Perfecto Vale, vamos a ver lo que hace este tío, ¿eh? Perfecto Se movía muy raro Con respecto a la apuntada y todo lo que hacía, ¿eh? Se movía muy raro, tú Pero muy raro Simplemente para verificar, ¿eh? Es que se mueve muy raro, ¿eh? Se mueve muy raro, te lo digo Hace cosas Pero no es que haga cosas Es que pega ratonajos raros Veo qué hace, me refiero Hace cosas muy raras Mira cómo verifica ¿Qué sentido tiene? Nah, está cheteando, tío Está cheteando Pero 100%, vaya 100% en notas 100%, no me hace falta ver nada más No me hace falta... Otro más No me hace falta ver nada más Gente, vamos a verificar cuántas veces hemos matado a este tío Porque efectivamente era hacker O sea, es que no hace falta... Mira, mira Es que no hace nada más, literalmente No hace nada y siempre tiene que saber de dónde está todo el mundo Aquí es donde me mata a mí el tío Y a este lo matan ahora, ¿verdad? Efectivamente Vale, vamos a ver igualmente cuán... Si lo hemos matado alguna vez porque no lo sé Diría que sí porque era la Twitch Y matar al hacker creo que son tres vidas Oye, pues esto nos va a venir bastante bien Es que como los putos vuelos, tío Como los putos vuelos Madre mía Esa gente que estaba poniendo ahí en los comentarios Cada vez que te matan dicen que son hackers Coño, es que hacen cosas muy raras, tío O sea, y ya no solo he dicho Ya no solo es que se mueva raro, tal, no sé qué No, no Lo primero que me he fijado, digo Es que está haciendo una cosa muy rara con el ratón O sea, hace cosas muy extrañas O sea, hace como... Hace cosas así Digo, pero... Pero es que es raro, o sea No queda ni... No es humano hacer eso, ¿sabes? Vamos a ver la siguiente, va Vamos a ver lo mismo De hecho, el tío se pone... Y además, un primer indicio es que cuando una persona se queda AFK Hay posibilidades de que se haja Que obviamente, si eso le pasa a una persona que es cobre, bronce, plata Vale, no Porque el chaval estará viendo TikTok ¿Vale? Rango alto Altas posibilidades de que esté AFK haciendo cualquier tontería, ¿sabes? Venga, pero el tío se pasa aquí haciendo el imbécil No sabe ni saltar ni hacer nada, ¿sabes? Es que... Es que hace cosas raras O sea, aparte de que le tiene que ir Y además, ese era el que tenía 12 de pin No, mira, mando lo mismo, mira Vale, y este es el que nos comemos ahora por blanca Creo que lo mato por blancas A ver... No, no, este es otro, este es otro Mira, mira Y va corriendo, o sea, mira esto Es decir Creo que queda más que demostrado, ¿verdad? Que el tío lleva wallhack y lleva aimbot Me refiero Es claro, ¿verdad? Mira, el notas El notas no se está enterando de por qué le están quitando vida Mira, se ha quedado feca ahí ¿Qué sentido tiene que matar a ese cuando no lo ha visto Ni tiene ningún tipo de información sobre él? Mira esto Disparando a través de la pared ¿Y aquí lo mato? Vale, aquí lo mato ¡Jodete! ¡Jodete, guachín! ¿Cuántas vidas son por matar al normal este? Si mato al hacker, tres vidas extra ¡Vamos! Una y llevamos ya a una ¡Vámonos! Más tres Por matar al hacker ¡Hala, jodete! ¡Es que el tío era muy malo! ¿Qué tema es eso? No revisa ni bien Venga, vamos al siguiente Creo que lo ha matado otra vez más ¡Mmm! Se me hace la boca agua ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Hijo de vergas! Este creo que sí Sí, era la Twitch Y la ha matado otra vez Al pedazo normal este Es decir Creo que es claro, ¿verdad? Gente, me refiero O sea Yo lo... Joder, llevo nueve años jugando Pero nueve años en los que he ido aprendiendo Cada año y cada vez más Y sé cómo juega la gente Y sé cuando algo es normal Cuando algo no lo es Y veo un par de cosas Y ya sé que no es normal ¿Vale? Pero bueno, aquí lo he dicho Aquí el no te va con Wallhack Con Ibot Por cierto, no va solo Es decir Que no va solo Este tío va con... No sé si irá con... Con todos Está embustiando obviamente a alguien 100% Eso es más que obvio ¿Vale? Es que además que tenéis que ver Cómo controla de mal el arma ¿Vale? Pero luego la controla bien En la primera Si es así Mira cómo va el tío ¿Cómo va? Claro, porque el tío va a tope ¿Cómo va de resultado? Va 4-1 Para que no cante mucho Lo que hace el tío es No, no, venga Y vosotros, ¿sabéis? Y vosotros Ahora es que el tío va hacia Blancas Pero ya sabe perfectamente Dónde está el tío Sabe que aquí no hay absolutamente nadie Eh, me lo está haciendo el imbécil Sabe que no hay nadie Aquí antes ha disparado porque sí Ahora sabe que no hay absolutamente nadie Sí, sí A este sí Aquí es cuando me lo vuelva a cargar Qué bien, caramelo Hostia, mira Por la cara le he hecho un prefire a ese Cuando no tiene sentido Porque no lo había visto O sea, le ha hecho prefire Y está apuntando justamente hacia la puerta ¿Qué sentido tiene que apuntes tú a la puerta? Pedazo anormal Aquí mira hacia atrás Aquí se pone esto ¿Pero sabéis por qué no me ve? Porque, mira, es que no me ve Porque lo tengo aquí a la izquierda Ve, mira, no me ve ¡Hala, jódete, vergas! ¡Jódete! Ahí lo tenemos otra vez Vamos Otro, tres para matarlo Ahí Es que me parece muy raro, gente Que el Notas este estuviera todo el rato Sabiendo dónde estaba todo el mundo Es que es raro, tío Es raro O sea, no puedes tener toda la buena seguridad del mundo Sí Una vez, dos veces, tres veces Toda la partida no Imposible, tío Lo siento, es imposible Es imposible El tío está muerto cuatro veces ¿Cuántas veces ha muerto ya? Ha muerto dos Vale, tiene que morir otras dos más Vale Y aquí ha sido cuando me ha hecho esto Siendo Giovanna, ¿verdad? Ah, no, yo era killback Es que va con más gente, tío Va con más gente Y aquí van todos A ver si podemos Denunciarlo Trampas Vale Va con bastante más gente Vamos a darle un poquito más para adelante Es que mira cómo va picando Cómo va haciendo todo Es que no tiene sentido Cómo va haciendo nada, tío No va haciendo Es que va No tiene sentido Va corriendo por todos lados No revisa nada ¿Veis? Es que no tiene sentido Sabe que tiene una persona justamente en esa posición Otra en esta posición Como la hace Prefire Aquí sabe que tiene otro más Mira cómo se va a hacer de izquierda Y ahora sí que sí Sabe que está recargando Y lo pillas por la espalda Nah, es que no tiene sentido, amigo Que eres un pedazo de imbécil ¡Basuras! ¡Coria! ¿Dónde está el último? Mira cómo va buscando al último Mira cómo sabe que está ahí Mira, mira Vale, ese hasta muerto ¿Dónde está el último? Vale, aquí muero yo Por tanto, aquí no merece ya la pena Vale, vamos a la siguiente Tenemos que ver Los que hemos matado nosotros Los demás Imparta vergas Pero bueno, gente Cuando tengamos la sospecha De que alguien es hacker Veamos la repetición Ya que en este caso Vamos a poder ver Su Su Filos view Es decir, su campo de vista Vale, y aquí va a morir una vez más Vale ¿A qué ha sido con este? Joder, digo Mira que siempre hago lo mismo Que disparo aquí, tal y cual Aquí ya se la ha cargado, ¿verdad? Vamos a verlo más Vale Aquí un poquito Un peli más atrás Para que sea aún más claro todo Vale Sabe que por ahí hay una persona Pero esa persona No le puede hacer absolutamente nada ¿Veis? Se esconde un poquito Mira este Y hace prefer incluso Mira, yo aquí ya iba para arriba Y yo pensaba que este Notas Me iba a salir Porque era Digo, joder Es que este Notas Y me iba a salir Sí, me iba a salir en Notas Lo que pasa es que Joder, que bien lo hice, tío Cómo me cure bien Cómo hago todo Sí, cabrón Mira cómo sabe que vengo por ahí con el drone A ver Pero todo Cuando tienes los Mira Ahí Iba a ir a por ese Que estaba en Jure Sí Ah, y aquí le va a tirar C4 Míralo Le va a tirar C4 Sí, se lo va a tirar C4 Sabe que estoy allí O sea, esos movimientos que hace De mirar hacia abajo Es más que obvio La puta madre que lo parió Mira cómo tiene que ir a hacer C4 Aquí yo aquí sigo verificando Y aquí todavía me siguen Notas, eh Aquí me libro por muy poco, eh Tío, me libro por muy poco, tío Mira, ahí ya sabe que me he ido Mira esto, tío Nah, es que esto es imposible hacerlo Tío, es imposible hacerlo Es imposible hacerlo Y aquí es cuando he dicho Tío, esto es rarísimo Esto es muy raro A ver cómo he apuntado Allí, gente Mira cómo está apuntando ahí Casualmente Se carga este muy bien Digo, es que no he hecho ruido Ninguno De hecho, no saben de mi existencia No están mirando Ni siquiera a cámara Digo, ¿cómo es posible? Mira cómo está apuntando Tío, aquí Y no saben que vengo Porque es imposible Veis, me sigue apuntando Veis, me sigue haciendo Que es que es imposible, gente Es imposible No, esa ha sido la quinta Y ahora es la última Aquí no sé si he llegado a matar a alguien No lo sé, la verdad Creo que no No, aquí ha sido cuando me ha llamado el asesor Que lo tendré que llamar luego, tío Joder, porcito Me da una pena Cada vez que le hago eso, tío Vale, no Aquí mato al... Aquí mato a otro Que no es este No, aquí mato a una Valkyria No Vale, vamos a verle igualmente la ronda, eh Es una locura, eh Lo de Ranked Premadez Y Ranked Rostro Champion Pero bueno Al final es lo que hay Con el MMR así alto Como, por cierto Para la gente que no lo sepa Los hackers tienen una opción Para ver todos los dispositivos Todos los drones Y todas las cosas, vale Por eso sabe absolutamente todo Ahí le hace prisa al tío Que además sin ningún sentido Porque no tiene sentido ninguno Vale, aquí creo que lo cazan, eh Mira Eh, tiene velocidad aumentada Es que vale Está rarísimo Y mira que tiene el pin bastante bueno, eh Vale, ahí se lo carga Al menos mal Estaba cerca Vale, aquí ya perdemos, ¿verdad? Sí, vale, perdemos Bueno, gente Lo he dicho Una de las reglas era Que aunque hubiera un hacker Pues nos jodíamos, ¿vale? Y lo único que podemos hacer es Si hay un hacker Lo que podemos hacer es Que si lo matamos Tenemos tres vidas extras Nos ha salido muy bien Porque hemos perdido a cinco personas Pero hemos ganado seis vidas Yo firmaba, la verdad Entre tú y yo Yo firmaba Firmaba de cabeza Qué rabia me da esta gentuza Tú estos pedazos de normales, tío Ah, qué rabia Es que digo Que no es normal eso que hace, coño No tiene sentido ninguno Pero bueno Hemos perdido a Warden Aruni, Back Ivana y Green Luego al final del todo Revisamos todo Bueno, mira De hecho os voy a enseñar a vosotros Cuál es mi Excel, ¿vale? En plan Qué es lo que tengo yo aquí en el Excel Voy a poner esto aquí Voy a ponerlo Con mucho permiso Aquí lo tenemos Vale, mira Aquí tengo absolutamente todo La de la izquierda Los atacantes ¿Vale? Primera muerte Segunda muerte Tercera muerte Y aquí cuando llega a esta línea Es que ya no es usable Porque ya ha muerto cuatro veces ¿Vale? Mira, además de lo mismo Flores está ya sin usar Warden acaba de ser también Operador no usable Y en fin En principio tengo apuntados ya Todos los que han muerto Y los que no ¿Vale? O sea, los que están en rojo Es obviamente los que han muerto ¿Vale? El que está verde Pues es el que está revivido ¿Vale? En este caso Striker Tendría que tener un La cartita esta ¿Vale? Me la apuntas así Porque creo que es más fácil Más visual para mí ¿Vale? Aunque para vosotros Luego pongáis las cartas y tal Creo que para mí es lo mejorcito La verdad Cero, o sea, como veis Aún O sea, están vivos ¿Vale? De hecho lo que podría hacer Es ponerlo todos en En verde ¿Sabes? E ir marcando Es decir, los pongo todos así Y voy marcando en plan Ahí está muerto Este no O sea, pero bueno De momento quiero que quede así Mucho más claro ¿Vale? O sea, creo que no sé Así más limpio Menos ¿Sabéis? Creo que está bastante mejor Pero todo Valkyra no ha muerto Eso es bastante bueno ¿Vale? Porque la hemos podido salvar Si no recuerdo mal Así que Igual, por eso Igual, por eso A ver si esto no me tarda demasiado En contrapartida ¿Vale? ¿Qué puntos tenemos a todo esto? Esto Vale, dos puntos Vale, nos queda Si perdemos otra más Estaremos en cero Y si perdemos otra más Deberían bajarnos ¿Vale? No deberíamos perder igualmente Tres seguidas No debería O sea, cruzo los dedos Pero no debería Verdad Si esto no me tarda demasiado En contrapartida Joder, fíjate Mira que estaba ahí ya Cabreadito Con el tema de Joder, tío Este equipo es inútil Tal y cual Pero claro El equipo tampoco tiene la culpa Si hay un tío en el otro equipo Que tiene hacker Y que sabe exactamente Lo que tiene que hacer Porque sabe donde está Todo el rato Todo el mundo Por cierto Desde aquí Like arriba, eh Like arriba, por favor Ah, y por supuesto Tenéis enlace abajo De Deba Para que mireis ahí Juegos Tarjetas Prepago Consolas Accesorios Para absolutamente todo ¿Vale? Me ayuda muchísimo ¿No está el hacker? Estoy viendo Vale Me ayuda muchísimo gente El que utilice mi link Para comprar o vender Productos La verdad Lo digo Me ayuda muchísimo Porque al final El R6 va bastante mal En ese aspecto Y de lo que puedo vivir Literalmente es de los patrocinios ¿Vale? El patrocinio actualmente Que tenemos fijo Es en Eva En Eva ¿Vale? Así que gracias a él Pues oye Tenemos ahí un ingreso fijo Todos los meses Que obviamente es un ingreso fijo Gracias a que vosotros Entráis al link ¿Vale? Así que Lo he dicho Lo que hago yo muchas veces En mi caso es Porque es eso Claro Me cuenta a mí Siempre cuando utilicéis mi enlace Lo que hago yo siempre Es meter mi enlace En un marcador Así directamente Le doy a mi enlace Y ya O sea Le doy a mi link de Eva Y directamente me pone mi enlace ¿Vale? Si hacemos lo mismo O ponéis el link de Eva En el marcador y tal Perfecto La verdad Vale Es que veis Por ejemplo Ya es ver aquí Gente con nombres de modo streamer Que lo comento ¿Cuáles son las personas Que tienen modo streamer? Los que tienen al menos Dos o tres números Al final ¿Vale? Porque el modo streamer Te obliga a meterle Dos o tres números Además Esos números son aleatorios Tú no puedes cambiarlos Vale Mira todos los baneados Lo bueno o malo Es que realmente es una absurde Pero bueno Lo malo de esto gente Es que si a esa persona La banea A mi me devuelven puntos Pero ¿Cuántos puntos me van a devolver? Ocho No, es que ocho puntos Se usan a mierda Me refiero Es más el tiempo perdido Más que los puntos ¿Sabéis? Porque como estaba en el otro equipo Te van a devolver los puntos Que te han quitado Al perder Ocho puntos Ocho puntos me van a nadar Digo Joder Poco A ocho puntos Devuélveme Media hora de mi vida ¿Sabes? Que no tiene precio En ese aspecto Claro En fin Vamos allá Bueno Han petado bastantes cosillas Atacante Vamos a ver Una osa más a pillar No lo ven ni a pillar una osa Una osa aquí me parece Bastante espectacular 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 Vale Si Porque además Vamos a necesitar Entrantes de la izquierda Vamos a intentar Baitear C4 Con las pens Y todo eso Así que muy bien Bueno Estoy todos estos días En directo Con el tema Outdrops Igualmente Habré puesto un cartelito Al principio Estoy todos los días Exceptuando Cuando me vaya de vacaciones Que bueno Eso Vale Que de hecho Me mire En la semana que viene Como tal Vale No quería decir fechas Vale Por Por Tema de Seguridad y tal Ya sabéis que En fin Pero bueno Igualmente va a haber gente En casa Pues tienen que cuidar A mi perrita A gaña A mi bichina Vale Fuera música Vale Es una mierda Esto Ese Personaje Me ha hackeado Me ha pegado una buena Me la ha pegado directo Que bárbaro Que barbaridad Vale Van a estar arriba De todo ¿Verdad? Vamos a verificar bien Esto sigue buggeado Vale No De momento ya me ponen los nombres Vale Bien Sabemos que están aquí Vale Pues Vamos a ver el respawn Vamos a seguir por aquí Directamente desde atrás Vamos a intentar romper trampilla ¿Qué tenemos del momento? Nada Solamente esto Esto Una spence Me van a valer muy bien Las spence Incluso una Un humito Pero bueno Ya por no liarla Está bien así Vale Mucho que hay aquí Con el spawn De hecho vamos a ir directamente Para acá Subete y se va a salir De aquí tirando C4 ¿Vale? Vale Está disparando Simplemente para cada persona Vale Vamos a irnos directamente arriba ¿Vale? Aquí no puedo subir ¿Vale? Vamos a ir para allá Como un máquina Vete a ayudarlo Si se mete Le ayudo Vamos a intentar ayudarlo Venga Maru Vale Vamos a meter otro Vale Aguantamos Aguantamos Se mete para aquí abajo Se mete para aquí abajo Hemos perdido todo el tiempo El mundo Pero bueno Tampoco tenemos prisa Vale No No se mete para aquí Al final Vale Digo Vale Si se mete por esta ventana Que tiene toda la pinta Digo Me meto yo con ella No me meto Pero si que me pongo ahí A A ayudarle ¿Sabes? Vale Tienen un C4 Dos C4 Tienen muchos C4 Vale Tienen muchos C4 En el momento No es nada buena idea Hacer nada aquí Lo bueno es que no tienen Para tirar C4 Pero si acaban de abrir Ahí en ese lateral Vale Vale Es que no se muy bien Que hacer ahora mismo Osea mi idea era Entrar por la trampilla Pero nadie me ha podido Abrir trampilla Tío Puedo meter aquí Un poquito de presión Vale Se ha muerto Te espera un poquito Tengo más munición Vámonos Vámonos Pero vamos En front of you Vale Vale Nice Lo había fallado Aguantamos Aguantamos Aguantamole Que viene actuado Que viene actuado La verdad Aunque me casi la lío Con la puta mira La verdad Estaba tan confiado Que casi me muero Muy buena Gente aprovechando Si os da cuenta Calamelo ¿Por qué cojones Te has puesto a correr Delante de la mira Sin literalmente mirarla? Porque estaba viendo Como la Aruni Como la Amaru Ha entrado desde el baño Ha empezado a disparar Y he escuchado La cadencia de la mira Al escuchar la cadencia De la mira Y bueno De hecho he escuchado Dos cadencias Es decir Dos clases de disparos Desde el mismo sitio Sabía que ahí no había Absolutamente nadie Por eso me he metido con ella Lo que no sabía Claro Lo que no sabía Lo que ha pasado así De mal Vamos a decirlo Inesperado Es que justamente Cuando yo iba a ayudarla La han tenido un gran impacto A la Amaru Y ya la han cargado Lo bueno es que no se han dado cuenta De que yo estaba ahí ¿Sabes? Y he hecho Intento hacer el menos ruido posible Para justamente hacer eso Muy bien Sí, muy bueno Muy muy bien Bien inteligente Aunque lo he dicho Bien a la Melusi Mala la mira Porque le fallan muchos bales Y al final le he dado la posibilidad De que me mate Sin necesitar Porque era así ¿Vale? Se me iba bastante el arma para arriba Pero es normal Creo que es por no usar La P de W Es la primera vez que usamos a Osa Bueno, la segunda ¿No? La primera No lo sé La segunda creo que es Pero no ha muerto aún Vale Van a estar en el mismo sitio Efectivamente Van a estar en el mismo sitio Vamos a hacer una cosita nosotros Vamos a primero buscar Esto de aquí Que claro El hecho de estar todo el rato Cambiando de armas De personajes y tal Pues hace que Que intentes controlar Todas las armas De la misma manera Así de De primeras Y ocurra eso Que llegue a P de W Y no se ha capaz De Aaron Throne De hecho que si yo Estaba en trono Dejad cabera Vamos a ver por aquí Cabera Cabera Vale Menos mal que las marquen No las hemos marcado Pero bueno Sabemos de la existencia de ellas Vale Vale Se ha roto el fatal Y no un par de bales Yo creo Ahí está Así perfecto Vamos a recargar Tenemos 16 balitas Prefiero recargar a tope Vale Si este Si mi compañero me llama Hostia Me la ha pegado entera Am I right Había varias personas Había tres personas En el mismo sitio Tres personas En el mismo sitio Tío A ver ha sido muy arriesgado Pero bueno No esperaba Tres personas Podríamos una en el pasillo Que era la Zami Otra en nuestra derecha Y otra en la izquierda Tres personas En el mismo sitio Vale Bueno Ok Vale Que vamos a hacer Nada vale Vamos a quedar por aquí Bueno vamos a quedar aquí Esto que ha muerto Osa Y la voy a tapar Yo también por aquí En mi Excel Bien bonitico Vale Mi Excel Vale Osita Perfecto Vale Pueden abrir por aquí Ay no Eso está sin reforzar Wow Vale De la onthrone Le he vuelto a comentar Muy buena Ay que mal Estaba totalmente cegado Que barbaridad Estaba con la mano así Bueno totalmente a saber Cómo funciona esto Agacha ti lo ves Agacha ti lo ves Bufar ya te das complicado No tiene complicado No sé muy bien por qué Bueno a ver Habrá bien Para hacer un poquito más de presión Pero bueno No se ha movido ahí en toda la ronda Wow Claro Esta era su zona de Es que ha sido Joder Buena suerte Pero que sin sentido O sea más a ver ¿Sabes qué pasa? El eco se ha quedado ahí en esa esquina Porque pensaba que ahí no Por ahí no iba a entrar Absolutamente nadie ¿Qué ha ocurrido? Que es que también ha entrado También estaba Azami Y también estaba otra persona Eran tres personas ahí Porque la idea del eco Era quedar salida a campear Con el drone Mientras la gente Entraba al punto A plantar Desde fuera estaba salvo Vale Un fuze Podemos pillar Para arriba Si acaso No se aquí un fuze La verdad No es un fuze No estoy de todo seguro La verdad Pillamos Es que ¿Sabes qué pasa gente? Con cero tengo miedo Con cero tengo miedo Porque me sé Muy buenos spots Pero se me olvidan Pero en este mapa Hay algún buen spot con cero Tronos ya no van a estar Porque acaban de estar Van a estar en la misma posición Que antes Quitamos música Me pone nervioso Mira que es música así Chil No sé qué Tranquilita Vale me va a estar arriba En mi misma posición de antes A ver si viene por aquí Otra vez Mocci este asesino Mira Otra va a hacer lo mismo En el notas O sea Se va a esconder a tomar por culo Podríamos ir a por él De hecho Vamos a buscarlo Si se da cuenta El tío se ha tirado Ah mira Acaba con la escopeta Para cortas distancias Claro Vamos Vamos a ir a por él Vamos a buscarlo por Vale Entre tú y yo Diría que este notas Se va a quedar por la zona De drogas abajo Diría Se va a quedar por esta zona Vamos a salir nosotros Por aquí Una Claymore Vamos a intentar cazarlo Aunque obviamente Ese tío va a estar Con otra persona 100% O sea Van a haber dos Que estén juntos Titi 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 Piu 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 Aquí se va a estar en la posición del baño Perfectamente Ahí ya la hemos escuchado Miradlo Eco Es un La La Es run A P3 Go, 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 go Me ha cagado Tío, me ha cagado en tu padre ¿En serio? P3, last info Es que tío, se ha pirado Tenemos que haberlo hecho muy rápido, tío Se ha pirado, tío Tenemos que haber hecho muy rápido Es lo que estaba pensando Y lo que ha hecho antes, tío Hay un tío Si es capaz de matarlo Es el que está en café Hay que puse el café ¿Ves? Algo que hubiera sido bastante fácil El jacal Ha tardado mucho Pero bueno También te digo Tenía que haber insistido yo más En que le metí la versión La verdad Podemos ir desde abajo Vamos a ir desde abajo Nosotros, si vamos a ir desde abajo Tiene muerto el Zermet Pues ya nada Mi opción era quitarle las cosas Al pana este Bueno, yo puedo abrir igualmente Yo puedo abrir igualmente De hecho, que podría haberle dicho al jacal En plan que fuera antes En plan, go, go En plan, go Pero voy a matar a un pelín No pasa nada Se me muere Se me muere mi pana Tiene C4 Joder, macho Ahorita te digo Que hemos tardado Un cojón y medio Más que nada Por tener IFA Así rápido Vale Vamos a ir desde la ventana Vamos a intentar Entrar desde ahí Tenemos la plancha Aquí no debería haber nadie No, estáis mal No, no, porque estáis aquí ¿Hay un pelín que estáis? ¿Hay un pelín que estáis? Voy a meter esa salvación Se ha caído aquí Tengo que esperar que venga el otro Quedan 15 segundos Pin 3 pin 3 pin 3 Oh we are not defused No tenemos el sedas, pensad que tenia el sedas tío No me he caído, pensaba que tenia el sedas tío Ostias Uy que cagada Lo siento eh, lo prometo, pensad que tenia el sedas tío De hecho lo habéis visto, osea El tio se iba a comer a este Digo perfecto, me voy a poner a plantar y digo Si no tengo sedas Vale defensa rápido Defensa una Valkyria Stig viva Una Valkyria Valkyria Aunque aquí es oficina Oficina Vale Valkyria Vale no no, mute 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 Está vivo mute, perfecto Vale que Valkyria no estáis Joder pateca cagada gente, lo siento eh Guau perdón tío, perdón Guau Tenia muy claro el plan en mi cabeza y... Pues me he fumado un porro tío Lo siento la verdad me he fumado un porro No se donde se ha quedado el sedas tío Me imagino que con el... Que con el cermail, nada nada En mi cabeza ya tenia el sedas, la costumbre de tenerlo siempre tío Lo siento Que barbara tío Que barbaridad Me he fumado Está loquísimo tío Inhibitor listo No se va a romper verdad Si pero un poquito... Un poquito cascara de veces Gracias amigo, tírate ya para siempre Vale que deberíamos cubrir la Stontera verdad Vale, aquí también vamos a meter... Vale tenemos este Y vamos a meter uno en el medio y este para atrás Vale para la zona del baño, perfecto Vale corre corre, rápido, rápido, rápido Vamos, vamos, vamos Metemos este aquí Pues aquí vamos a meter hasta aquí Así inhibimos un poquito de ambos Eso ¡Movete! Es que me he fumado tremendo porro Era bien gordo Vale ¿Los malos que no tengo? Ah sí, vale, te he tomado la batería Amigo, ¿por qué no puedes tener eso ahí? Vale, vale, porque ahí está la batería Vale Estoy probando el tema de FASB quitado Tengo las manos un poquito ahí... Un poquito feas Vale, bien amigo, bien, bien ¿Qué dice ese? Vale, fuera Dos que hay en Hatch Pin 3 Nice Es un Hatch, ok, claro Le estoy diciendo que está en la rampilla Tenga cuidado Pero esto que digo siempre y tal Al final también frecamos mucho Vosotros aprendáis, eh Está llamando Es decir, cuando digo literalmente Lo traduzco literal, o sea Para que empecéis a... yo que sé Para aquellos que también os cueste mucho Igual que a mí me costaba en su momento El aprender y tal Mira los editores de señal Madre mía ¿Cuántos puntitos? ¿Cuántos puntos? Hay que estar cogiendo pixel y tal Pero como no quiero morir ¿Sabéis? Pues soy así Vamos a apuntar justamente aquí Para que no me vea el tío Apuntar el láser Apuntar el láser Os unéis Quedaría una... ¿Qué quedaría? Una Doca B Está allí, eh César ¿Vale? ¿Veis? Y leis debería estar allí Vale, pues nada No nos arreglamos de asunto ¿Vale? No hace falta en absoluto Le... Muy bien ¡Pam! Bien amigo, bien, bien Lo he dicho, no sé Creo que me gusta... No sé, es que es algo que me gusta Me gusta enseñar a la gente, la verdad O intentarlo, obviamente O sea, ya sabéis que mi inglés no es que sea perfecto No soy una persona nativa, ni mucho menos Eh... De hecho, hay muchísimas cosas en inglés que se me dificultan mucho Incluso muchas veces digo las cosas mal en ciertos... Eh... Apetos o momentos Pero bueno A la mayoría thrones Thrones, thrones, thrones ¿Nos puede venir algo mejor aquí, gente? En defensa Mmm... Una class Una... Audio video Eh... Lesión Lesión Uy... No, me acaban de quitar la lesión Vale, ¿qué era? Perdón, corre rápido, rápido Mute Mute, mute, mute Vale, mute, mute, mute Pero bueno También te digo que, oye Igual que yo intenté enseñar a la gente Porque otras personas me intenten enseñar a mí Oye, pues mira, caramelo En lugar de haber dicho esto Di, di esto Creo que es más correcto, ¿sabes? Bueno, si voy a hacer todo eso Bueno, a ver, que mejor, ¿no? Porque a la pena hacer las rotaciones más rápido Hace todo más rápido Muy bien Vale, voy a poner yo a... A cerrar y a meter los mutes ¿A dónde llega este? Poquito, ¿no? Sí, una mierda, ¿verdad? Una mierda Una mierda, sí, tan entera Vale, a ver si mi compañero puede meter eso aquí Yo, en este caso, voy a utilizarlo, obviamente, para quitar información Vale, para quitar informaciones Vale, el bandit aquí Vale, voy a necesitar que lo ponga él en otro lado Vale, ¿en qué lugar lo pone? En el izquierdo Yo lo pongo en el derecho Ah, ¿le pones tú aquí? Lo pongo aquí Vale, sí, no te preocupes, tío ¡No te preocupes! De hecho, me gustaría quedarme aquí, ¿eh? Ahí te voy a poner un poquito más a la derecha Nice Muy bien, amiga, muy bien Como amigo Vale Me quedo por aquí He puesto por ese lado Porque si lo pongo por aquí me destruyen desde la troneta Pero bueno, realmente es para el nivel de información Vale No, vamos a quedar eso aquí Cabira es el blanco de teamos Vale, Cabira, Cabira no es buen counter Córrele, amiga, córrele, córrele Perdón, me gustaría echarme un poquito a Coca-Cola, ¿eh? Que se me ha deshielado esto You un-mute, eh, Cabira, Cabira Go a pin 3, you un-mute Un pin 3 Yes, yes Vale, es que lo he hecho un buen counter de mi-mute Ya saben, aquí el bandit Pira para allá, hombre Uy, me han quitado lo... Han quitado las baterías, vale, vale Stay on mute, stay on mute, Cabira Se ha caído A ver, es que lo tiene ahí pillado, tío No se que ha dicho mi banda, tío Se ha caído han tallado, tú Tío, lo que me estás liando, pana Cabira en punto, 2024 Nah, pues es normal, eh Vale Cabira de nuevo Ahí está, ahora sí, vale Es que claro, tengo mute por todos lados Pero están las putas contrarias, tío Y el más cercano digo ese, tío Vale, muy bien Muy bien Yes, nice, nice Al final es lo bueno de saber los operadores, contes y tal, tío ¿Veis? ¿Es un dragon, maybe? Vale ¿Cómo le he dicho esa info? Pero para mí esa info es un dragón ¿Cómo se dice en inglés? Se supone que es un dragón Pero bueno Muy bien, es muy bien que el equipo La cabina Miauuu Francesco Virgolini Justo se ha parado Es que va mal de pin, eh La cabina Le va... No de pin, sino de... De gracia, tío Nice, no play Francesco Virgolini Perdón, ¿qué ha pasado con él? Ah, han tirado la... han tirado una granada El... el demo se tiró la granada ahí para romper el mute Pero vale Bueno, lo ha tirado, pues no va a romper cosas y me gusta roto el son Vale, bien, amigo Bien, bien, bien Pero esto es que es fuerte, ahora que me estoy acordando, eh Ahora que he hecho el belé de Trump Eh... que fuerte lo de Trump, eh, tú Madre mía Casi se lo... se lo carga, tío Se ha cargado una persona y otras dos heridas Hay que ver muchas cosas raras, eh ¿Por qué el servicio secreto tardó tanto en disparar? Pero es que se supone, bueno Para que no lo sepa, ¿vale? Hace... dos días Ayer, no, antes ayer Creo que fue así Eh... se quisieron cargar al presidente... Bueno, al... 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 A Donald Trump, ¿vale? Todo el mundo sabe quiénes, vaya Se lo quisieron cargar los franquotiradores que estaban custodiando o asegurando la zona Tenían a esa persona vista durante... desde hace unos tres minutos y tal La gente ya la había visto como tal Era un civil encima un tejado con un rifle Como, oye, pues... es rarrete El caso es que el servicio secreto no le dio la orden de disparar, tío Y, claro, ahora pues se pierden explicaciones de por qué el servicio secreto no dio la orden a los franquotiradores de disparar Porque, realmente, tú no puedes disparar así porque sí Necesitas la orden expresamente de cualquier cosa ¿Sabéis? Me va a rarrete Oh, ¿qué pasa? Me va a rarrete Rarro, rarro, rarro ¡Ah! Me cago en diez, tío Vale, vamos a irnosotros Vamos a quedarnos por allí atrás, eh Me va a raro esto, ¿vale? Sí, me va a raro, aquí lo veis en su vídeo Vale, a ver ahora Vale, no he puesto ni un solo mood de la madre que me parece Esto es para esta parte, ¿vale? Esto allí, ¿vale? No pasa nada, Weaver está bien, tío, está muy bien No escuchad Ahí, aquí tú hay rotación de esto que ha abierto, corre, corre No, no me acordaba, tío aquí debería tener igualmente el muta atrás bueno, es ahora este es que este me ha abierto bastante no me gusta como ha abierto aquí podría ir a por ellos no, vamos a aguantar estamos aquí bastante jodidos no, que malo ha sido, joder, hermano me ha matado a la tránsula hostia, hermano yo estaba apuntando al plantel no tenía que haber disparado, eh fallo mío, muy lento un segundo, yo me he colocado para mí coca colita hayan brings Ya estoy, ya estoy Hemos ganado, ¿verdad? Imposible, gente Es complicado Perdón, ahí, o sea Cagada monumental, ¿eh? O sea, a nivel de lógica ninguna Pero es que no me sentía nada a gusto, tío No me sentía nada a gusto, tío Vale, defensa, ¿verdad? Ah, me he empatado Me he cagado, tío Defensa Rápidamente, una clase, una alivi ¿Dónde estamos? Vale, una alivi, me gusta más Bueno, una clase podemos jugar bien, ¿eh? No, clase, nada, pues nada, una alivi Vale, una alivi, ¿por qué no...? Tenemos todo ahí como tal Vale, voy a poner aquí como que ha muerto este máquina Vale, mute, está muerto Perfecto, muerto, pido Muy muerto Vale, vamos a echarnos esto ahora De hecho, a mí me gustaba como estaba la defensa esa Aunque al final era buena Yo esperaba el plante Cagada mía por haber disparado mal y tarde a la doca Luego, claro, me ha matado al final el Zermay Porque lo ha hecho... Bueno, porque lo ha hecho no Porque se me ha... Me lo he encontrado de frente O sea, me ha encontrado de frente, vaya Literalmente de frente, vaya Iba a plantar y me he visto ahí Vale Vale, esto fuera Aquí vamos a abrir a la derecha ¿Abrimos o no? Sí, podemos abrir aquí Aquí se cierra Ahora pondré todas las alivis, rotaciones y todo lo que pueda como tal Vayamos una horita grabando Vale, una viene para acá Las alarmas Una viene justamente aquí No me da tiempo de hacer nada No me da tiempo de hacer nada No me da tiempo de hacer nada Ok, corre, corre ¿Se ha puesto? Sí, vale Aquí vamos a abrir un poquito ¿Puedo abrir aquí al lugar? Ok, ok ¿Rotación? Ok Está bien abierto ¿No? ¿Cómo se me ha ido para arriba? Al final cambié tantas veces de armas, tío No puedo poner esto como tal Una mierda ahí, ¿eh? Me refiria que hubiera estado agachado O sea, tirada de abajo Vale, aguantamos como dispara esto Vale Nice, bien Nice, nice y four ¡Qué buen C4, perro! Me escondo Ah, está fuera, vale, vale Nice Bien, máquina Bien, 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 bien Vámonos Ay, quería saltarlo ¿Qué buen C4? ¿Qué era ciudad del bandit? Bien, me gusta Bien, bien Vamos, vamos, vamos ¡Madrid! Por la cara, ¿eh? Vale, atacante, gente Atacante Es que lo prefiero mirar así Que creo que es más sencillo para mí, ¿sabes? Vale, tenemos un striker vivo Vamos a ir igualmente a por el... Uf, una IQ Si tuviéramos una IQ viva sería increíble Porque el eco ese es un pelmazo de cuidado Tenemos una grizlo Que no le vale Una finga tampoco Una jing Tampoco Un capital Un blech Hombre, un blech Ahí está, blanquita Me cago en ti No Twitch No os puede hablar Bueno, os puede hablar una Twitch Muy bien, sí, sí Tanto para romper los cacharros suyos Como Para las posibles miras que haya Que posiblemente haya alguna Vale, muy bien, ¿eh? Solamente llevamos dos kills Sí Pero ¿y qué dos kills, eh? Ni me acuerdo cómo fueron Ah, fueron las del inicio No me acuerdo Vale, fueron las kills Ah, sí, es verdad Fueron las de... He matado dos en la primera ronda Y luego ya me he comido mierdas También digo que, oye No hemos matado No nos hemos muerto, ¿sabes? Es un Capcan, sí Vale, tiene un Capcancito Vale, viene perfecto con Twitch entonces Muy bien Buena elección de personaje En que ahora podría cambiar Luego llamaré al asesor, tío Esto de qué conses Vale Ay, me ha llamado dos veces Eh... Bah, es que no puedo, amigo No puedo Carlos Mi asesor Carlos Es un máquina, tío Es un majo Tiene que tener una paciencia conmigo Porque claro Por la mañana que es cuando le digo Que me llame Es cuando estoy grabando Porque luego ya por tarde Estoy que soy en directo Que no sé qué Y ahí digo En fin ¡Pípale! Para que de esta Aquí van los compis Donde está Aquí No vamos a saltar Para no hacer ruido Vamos a ir buscando trampas Y contando Cuántas vamos rompiendo Se ve que podría haber estado O sea, sé que podría estar ahí Alguien cerca, tío Efectivamente He intentado saltar Pero no me he dejado Solamente llevamos una No vamos a poder entrar por ahí No considero buen trabajo La verdad Podemos haber roto mucho más Aún hay cuatro trampas De Capcom activas También digo Que me la he jugado mucho Sin tener información Yo he ido a buscar Una pena Vale, le he costado Tomar por culo para allí Ya me intentaría para ese Tengo sed de acción ¿Qué podés? Me da Aca altura de disparar, tío No No muráis, tío No muráis, tío Está cogiendo pisar a la derecha Está aquí Yo lo tengo metido a la derecha Tengo metido a la derecha 10 segundos no me da tiempo No sé si suicidará el personaje Lo hemos metido a los lados, tío No, era el pixel Donde él estaba pillado antes Claro Pero es que no me puedo quedar Todo el rato Ves, tenía una aquí a la derecha A la izquierda Creo que es el que mató él Efectivamente Era muy complicado Por eso no iba a entrar por ahí, tío Y luego la Zami Que claro Ha tenido buen timing Es así, gente Ella estaba todo el rato escondida Yo no he hecho ruido en ningún momento Por ese lateral Me he ido Y al cabo de A saber cuánto tiempo Ha vuelto otra vez a esa posición Y me ha cogido pixel Bueno, sabes Vale, armería, defensa, va Bueno, alibi sigue viva Por supuesto, ¿no? Alibi 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 Bueno, pues eso es lo que hay Vale, vamos a quitar de aquí a Y la muerto En ataque Una Twitch Una Twitch ¿Dónde está Twitch? Aquí del principio Vale, Twitch Vale, es la tercera vez ya que muere Twitch Claro, como suelen los pececitos Pero, suspecto Ahora tenemos que ganar esto 100% Tenemos que ganarlo 100% Me voy a haber cogido mute No, porque murió Cierto antes Haciéndole un pece Como un monger que soy, tío Un segundito Quiero apuntar por aquí Que ha muerto mi pana Osa Mute Twitch Twitch Vale, ya está apuntado Vale Vamos a verificar que todo esto está bien Esto es para Por si entran ellos allí Vale Aunque me lo vendes allí Entonces no me sirve Mierda Vale Dime, dime, dime Ok, ok El tío no hablas, ¿eh? Ok El tío no hablas, tú El tío no hablas, el tío me indica Vale, yo creo que está estupendo, amigo Estupendo el maquina Ok, ok Tengo que tener cuidado Tengo que tener cuidado Por si vienen los pavos ya para ir Para el culo Me gustaría morir aquí Haciendo el retrasado Vale, aquí está la cabeza Vale, me quedo yo Porque aquí entonces Y aquí no abre Porque aquí no fecha el pixel Desde la picha esta De la cara Vale, hay dos golpes Vale Vale Los roms están muy bien Porque se están posicionando Para cuando vayan a atacar arriba Estoy echando mi pana Que muerto Bueno, no estoy ¿Se ha cargado la alarma? Joder, hermano Hostias Opening bridge Hostias, vale Venga, que viene a pasar Mata ahí Cabrera, move Cabrera, move Hola, corta audio Recall here Two guys here All the way Oh, bandit Me has jodido entero, cabrón Tenías toda la brecha Me has jodido entero, bandit Me has cubri una mierda, tío Mira que tenía el ángulo perfecto, eh Pero cuánta de, cabrón Nah, que baba Nice try No he dicho lo que ha dicho el copy Luego yo, nice try Significa bien intento, vale Como, o sea, buen intento Vale, como diciendo Oye, no está mal, está bien, vale No pasa nada Nah, strike Bien hecho obviamente, vale Vale, aquí ha muerto Una alibi Mira que lo he hecho bien y tal Pero necesitaba ayuda, tío Es decir, no podía hacer mucho más No sé si me iba a venir desde el fondo Desde aquí El bandit dejó que me coman, tío Qué pena Porque mira que él solamente Tiene que mirar a dragón O sea, a dragón y a mí Y de hecho ni siquiera Tiene que mirar a dragón Con mirarme a mí me valía Porque desde un mismo ángulo Podría mirar absolutamente todo Vale Vamos a salir igualmente a este Y a este No lo he hecho mal igualmente A este tiene esta partida, vale, gente Vale, aquí no nos deberían bajar de rango Nos quedamos en cero Aunque nos quiten ocho Pérdida de rango evitada Se ha anulado la pérdida de seis puntos Perfecto Vale Vale Lo mismo vamos a por tres derrotas Bueno, te llegamos a por seis derrotas Vamos a por tres derrotas Ay, Dios mío Cómo es esto de duro Ya que hemos intentado jugar lo más inteligente posible Hemos cometido cagada, obviamente y tal Eso es lo que yo, la verdad Pero bueno En fin, la vida, amigos La vida, la vida, la vida Me gustaría grabar en el día de hoy También ranke de Road to Champions La verdad Porque hace directamente casi dos semanas Que no la grabo Aunque vosotros tenéis capítulos Martes y jueves, ¿vale? Pero como ya he dicho Que me voy de vacaciones Necesito tener grabado bastante contenido Ay, Dios mío Aunque eso lo podría incluso grabar en vivo En directo, ¿eh? Lo podría grabar en directo La verdad que como estoy ahora todos los días Y tal así con drops Podría hacerlo, la verdad Bueno Voy a poner aquí en el listado este En el Excel Los que han muerto Que han sido Twitch y Alibi No sé si he puesto Twitch Creo que sí Twitch Perfecto Y Alibi ¿Dónde está Zaleli? Aquí Vale Nos queda alguno que otro, ¿eh? Nos queda alguno que otro Vale, estaba buscando al hacker de antes Vale El Gensolo este Es el que antes Aparece, ¿verdad? Gensolo uno ¿Qué jugamos en defensa? Vale Weeval Vale, yo voy a tener laboratorios Ah, el Lair, perdón Guarida Eh Fronteras O sea, canal nosotros Que hemos jugado bastante veces canal, tío De hecho, canal de Oregón Creo que son los mapas más jugados, ¿eh? Bueno, canal, Oregón Y laboratorios Recuerdo un capítulo de Ranked Premadez Que lo jugamos tres veces seguidas, tío Aunque no sé si fue de Ranked Premadez O de Road to Champ No lo sé Tengo ganas de jugar La de Road to Champ ¿No hay gente? Así puedo jugar con operadores tranquilamente Eh, un glitch No, un glitch no, tío Prefiero un montaña Que total no puedo quitar Bueno, vale Lo dicho Así puedo jugar como a mí me gusta Oye, ¿qué morimos? Bueno, pues morimos, la verdad Pero así puedo hacer En la normal Tirándome por los sitios Jugando más agresivo y tal Ay, Dios mío Esta es la última partida Con lo bien que iba, tío Pero bueno Hemos cometido errores No se han hecho Siete de la ronda esta En la que he muerto con mute Muy mal, pero bueno ¿Cómo se mejora en ese aspecto? Para otra Espero que Espero que entren Y aguanto tranquilamente No saben de mi existencia Pero bueno También te digo Es estar frío Es estar En fin Vale Una cabina Se le han dado por pagar Igual que yo Le he dado un lesión Porque es el primero que he visto Esto es frontera ¿Qué vamos con frontera? ¿Qué vamos con frontera? ¿Qué vamos con frontera? Vamos en defensa Frontera Tengo el smoke vivo Se supone Una valkiria es buena Una valkiria me gusta Para esta posi Un cúnico también Pero está muerto Vale, una valkiria Una valkiria Valkiria Vale, pongo esto por aquí Cero En este lugar Vale Vale, a ver qué tal se nos da esta Vamos a decir por aquí Un hello guys Hello guys Hola tíos Hola tíos Hola muchachotes Pues suele decir más que nada Para que la gente Coja un poquito de confianza De que pueda hablar Y todo eso, ¿sabes? Es decir, oye Pues mira, hay gente con micro ¿Viste lo he visto? Vale, perfecto Arriba lo vas a hacer Bueno, estás liado, ¿no? Un poquito ahí Vale, me sirve ahí Venga, me sirve Vale, vamos a ver Bueno, las camaritas Van a ser Creo que bastante típicas Bastante típicas ¿Era aquí o era este lado? Ni me acuerdo ya Bueno, vamos a ir poniendo Igualmente Vale, ponemos una Ponemos otra aquí Para el punto Madre mía No sé ni qué ha dicho Para más Ante tuyo No sé ni qué ha dicho No sé ni qué ha dicho Tú, mi pana Vale, ¿y la otra? Bueno, sí, bastante Básico Porque van a querer plantar aquí Y me voy a quedar yo en esta posición Vamos a reposicionar las cámaras Vale Y... Vale, está bien, está bien Está increíble Y de hecho también podemos ver Incluso fuera un poquito Muy poquito Pero escuchamos Esto está increíble Ticketón Incluso subiré aquí arriba A través del monitorcito este Toma Nice Voy a aguantar Les moques por ejemplo Tendría que estar Haciendo en nada diferente Tengo miedo por el... Por el compi Vale, me han muteado esa Si no pasa nada No hay nada más aquí, ¿verdad? No Ok 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 No tengo info de... Wow Ok Ok No tenemos info Ah coño, pensaba que tenía un SMG Y yo iba a acabar Estamos aquí dos tíos Ya Es el problema Can you open me... Voy a aguantar, eh A planta F4 Vamos a ver, sí Estoy pegado, tío Tengo que me den toda la información posible Vale Hay que meter para arriba, tío Se lo come a mi pana, tío No puede hacer mucho aquí Tiene planta, pero no sé si es cierto Ping me, ok Ok Quantic 때문에 Quentin Ah, no puedo ver No hay Me parece Los atacantes han colocado un Xenax Deben destruirlo ¡Sí! Me ha casi un pocho este último puseo Pero bueno, así bueno, así bueno ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! Digo, es que la cámara esa de arriba No se la esperan, tío Me la pican en la cabeza de una, tío ¡Muy buena, muy buena! ¡Vamos! ¿Cuánto irán por plantar? ¡Una, dos! ¿Dónde está mi equipo? ¡Mi equipo ha muerto! ¡Sí! Vale, con calma, vale Si plantas, quitas, vida extra, vale, vida extra Vale, de momento Más uno por Defusar, vale Defusar, bien, bien, bien ¡Vamos! Vale, caños cajeros Aquí no me interesa Tenemos clases abiertas, sí Ya, pero una clase aquí tampoco me interesa ¿Qué tenemos, tío? No me da tiempo ya, tío Este es el problema, gente Que no me da tiempo y al final tengo que coger cosas que No van a venir bien del todo Es decir, aquí ahora mismo poner Bueno, tenemos castle Este castle seguramente va a ir para la ventana ¿Qué ocurre? En la ventana posiblemente van a meter un castle Si meten un, perdón Si meten un fuce Si meten un fuce seguramente vayan a romper la cámara Que vaya a poner yo justamente arriba Y etc Vuelve te vas a meter una cámara En cuadrado Aquí Aquí En aquella pose Ahora le cojo todo el tema, chalequitos Vale, está para ver toda la zona del cuadrado Vamos a meter una más para esta posición Se ha salido mierda Bueno, a menos han puesto el chaleco Y aquí vamos a meterla Es que no se debe de meter muy bien esta La podía poner arriba de todo Hostia, se ha caído tú Ah, porque eso lo considera una calle Lo considera la calle Eh, nada Pues facilita aquí Y nos vamos para abajo De esta abajo Vamos, voleón Y está para apuntos Posiblemente Vale, tenemos eso Encerrar Vale, tenemos el castle Vale, antes de que haga aquí Hagan nada ¿Qué es lo que hago esto? Es que aquí, por ejemplo, no lo tiene pensada Es el problema Vale Vale, me he quedado yo en esta pose Ya que está todo esto tan cerrado ¿Has hecho el chaleco? Sí Y además esto es irrompible Está estupendo Fusion hatch, careful One more Fusion hatch ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale, pero se ha tenido absolutamente nada Vale Acabo de verla, vale La han marcado Es que la han marcado, tío Si marcas lo que ocurre Es que se pone mucho más activo Vale, tengo que tener cuidado Que no me abran aquí No hay problema con esto Caballo Caballo Se llama ¿Qué máquina? Vamos a las dos Sí Vamos a las dos Vale, estamos los dos aquí No me gusta nada Voy a ir al workshop Vale ¿Qué es lo que estoy en la derecha? Quiero hacer una cosita ¿Dónde está el cero? Me gustaría Me gustaría abrir, eh Me gustaría abrir ahí Bueno, pin 4 Vamos, coño Sé que me va a tirar una mierda esta, tío Dime de esta, cabrón Vale, ¿qué es lo que pasa? Vale Cambio de cargador Don't know I'll go to the right I'll go to the right Ok 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 ¿Qué ha venido, Sal? Flamón Verde Falta en 15 segundos Wow No me da cuenta de cuánto, eh Wow Está muy chaca el discorso Corre Joder, va a ser increíble, eh Qué bien Qué bien, coño Gente, este No me ha salido bien Porque he huido, obviamente Hacia el sitio En el que estaba la explosión Pero bueno Increíble, la verdad Ha sido increíble Nice Nice look, Nike Nice, nice Bien, amigo Bien Qué bien, coño Joder Venga Vamos a primero Pillar personaje Otra vez personaje O sea Mentiración Bueno, ya que estamos con Valkiria Que parece ser que es inmortal Qué barbaridad, eh Más uno por defusar Lo había apuntado Venga, os olvidéis Qué grande, tú Qué grande Qué grande Es solamente uno Es que claro Es que sabes qué pasa, gente Claro, no tiene Estoy pensando en lo jod O sea, el hacerse un clutch Con un Con esto así O sea, con un Hacerse un clutch Y luego defusar Que solo te doy una vida extra Me parece muy poco ¿Sabes? Es decir, porque al final Estamos teniendo en cuenta Que da lo mismo Defusar de esta manera Estando uno para dos Uno para tres Y luego defusar Que es defusar Cuando todo el equipo ha muerto Y te pones todo a defusar ¿Sabes? Como bueno Todo el equipo contrario ha muerto Estáis 200 en el equipo Venga, voy a defusar yo Hay tiempo de sobra, ¿sabes? Pero bueno, es normal Al final la vida dura Que refuerzo de hecho Si voy a poner cámaras No tenía pesado tampoco aquí La camarita Aquí es que pueden meter Esa me la van a romper Porque si hay más probables aquí Van a mirar arriba Y etc Vale, vamos a meter también Otro pasillo El pasillito Ahí está para que se vea Exclusivamente este pasillo A ver No me gusta mucho No me gusta mucho Porque creo que se vea más Mucho mejor así Aunque sea más visible Quiero tener más información ¿Sabes? O sea, tenés en cuenta Que cuando... Ah, ya tengo Perdón Un segundillo Esta... Vale, tenemos Perfecto Vamos a vender esta aquí Y la otra ¿Dónde metemos la otra? En esta pose Esta me voy a meter en el suelo Pero no, se va a quedar aquí Voy a recolocar cámaras Antes, ¿no? Nice Vale 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 Vale, listo Me pongo aquí Tiene que estar con un escáner Bien que me estaba antes de estar con un escáner Exactamente, te digo Antes cuando estaba intentando cruchar No puedo inventar No puedo inventar desde... Vamos a quitarlo aquí Vale As de... Muy bien, amigo No tengo aquí la info Yo no tomas aquí ¿Veis? Muy buena Vale Si va mi computador Está perfecto Está siendo increíble esta partida ¿Eh? Vale Lo que tenemos que hacer ahora Es simplemente aguantar Eso me gustaría irme hasta de aquí No sé por qué he ido de acá arriba Vale Vale, de hecho, me voy a ir de aquí ¿Vale? Tengo cámara en todos lados No me merece la pena estar ahí Por si me muero La pared está reforzada No, tranquilo Tenemos todas las infos No es necesario hacer absolutamente nada Bien, hombre Muy bien, ¿eh? Muy bien, tío Muy bien Muy bien Muy bien Bien asegurado Bien Oye Nos ha venido increíble Hacer esos dos clubs, tío Porque el equipo ahora parece ser que ha afabilado Muy bien, ¿eh? Mid-10, tío Mid-10 Mid-10 Muy bien, tío Muy bien, muy bien Grande Neva, por supuesto Vale ¿Y en ataque? Vamos a mirar Con vuestro permiso Un Thatcher ¿Tenemos abierto un Thatcher? Ah, Thatcher está Ah, lo han pillado ya Un Zermex puedo No ha muerto No puedo No tengo ningún No puedo No puedo nada No Una Iana no puedo, tío No puedo una Iana No Es que le quería decir Que él se cogiera Bien decisión Can I take Thatcher? Please Ok, nice Perfecto Vale Ya está Es que me daba toda la cosa El mundo, tío Vale Tendremos clemos Sí Además tenemos parte clemos Las cargas No, con clemos Vale Vamos con Es que claro Si he cogido este Llamar atrás tocado Y ya no era capaz de decir Le digo Se lo digo No se lo digo Digo venga No se me da toda la vergüencita ¿Sabes? Digo le Ah, joder Le he dicho Digo ¿Puedo coger yo a Thatcher? Por favor He hecho así Me ha dicho que Bueno, no me ha dicho nada Pero me la he dado Así que perfecto Vale Sí Que probablemente Probable spawn kill Vale Estamos bien Estupendo Siento que me falta algo Me falta algo No sé Vale Muy bien Vamos a estar rápido Vale Ah, prefiero Acabarla así ¿Sabes? A no coger Y llegar a 10 kills Perdiendo más operadores Porque de momento he perdido 0 Eso es increíble No tengo buena Aunque esta no Esta va a ir para arriba No, no Esta va a ir para arriba Esta tiene que ir para allá Mucho que ir aquí Vale Vale, vamos para arriba Me tengo que meter Por toda esta posición Ahora Vale Bien, montaña Nice Eh, perdón Por Ok, ok Come, come Bueno Sí, sí Ok Come, come Come Vale 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 Que fail aquí Todo por querer ayudar al montaña Que lo La verdad es que esta increíble Tío Que no puede hacer mucho Se ha tirado Que pena Mira que sabíamos de la infodel y tal Pero bueno Nada Tiene que matarlo Tiene que matarlo Tiene que matarlo Yo al lado montaña Sí, sí ¿Puedes matar? Es que O le matas ya Yo no puedo matar Montaña No, no, no Yo no puedo matar No, no 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 Es que no No puede No puede No puede Ayudarle Se va a morir Sí Tiene muy poquita Qué pena La verdad Esto ha sido al final Por desesperación Esa No tiene que haber muerto Ahí la verdad Lo tiene Tiene que matarlo No, no Tiene que matarlo Ya Es decir No puede esperar A que el otro Este A que el otro Venga Tiene que matarlo Nuestro ahí Ah, qué mala Pero muerte Con esta chico Además lo ha dicho Se sabe que estaba ahí Esa persona Mal, mal, mal La verdad, mal 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 Muy También te digo una cosa Muy paniqueado El montaña Muy paniqueado Eso ha hecho que muriéramos Intentando salvarlo Ayudarlo Y al final no tenía Realmente Un peligro O sea, puede estar ahí Tranquilamente Pero ha paniqueado Vale Éramos Thatcher Thatcher Muerto Lo podemos Revivir una última vez Vale Vamos con Un atacante Un fuze Joder Está todo el rato Cogiendo el fuze Un capitão No, este no puedo No puedo Este no puedo Voy a pillar un capitão A ver si no se dan cuenta Rápidamente Es que No lo puedo Vale Si no Pronto Cero murió ¿Verdad? Si Cero murió Cero murió Y no lo apunté Lo tengo aquí ¿Verdad? Apuntado Cero murió O no murió cero ¿Cuándo murió cero? O sea En mi cabeza He utilizado hoy A cero Pero no lo tengo apuntado Ni en el blog de notas Ni en el Excel Ha muerto ¿Dónde fue cero? Vale Nos va a joder Bastante El El Lesión Lo demás Nada O sea El Jager me vale verga No nos afecta Si tendríamos que acabar esto Ya eh tío Tendríamos que acabar esto Ya vamos a romper esto Antes de nada Esto es menos que estará Así En casa Perfecto Vale Nos va a valer mucho Para romper todo Muy bien Ya Nada Nada necesario Eso ahí Nada necesario Eso del fuce Mientras estamos pasando eso Nada necesario Ok Only one on bathroom Guys Only one You can push A bathroom You can push inside Montaigne Only one on pin Cancel Bathroom 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 Okay You're alone Okay Tenemos que ir por otro lado Tenemos que ir por otro lado Nice Tenemos que pillar cual coño, es que me he atacado Nice Ok, ok Oh, sin... Eso es un squirt Mala info, ¿no? Sí, mala info, ¿no, gente? Sí, ha sido mala info, mala info Lo pueden matar en montaña tranquilamente We'll play, guys No time, we'll play We'll play Ha sido mala info, ¿verdad, gente? No ha sido mala info Es decir, ¿dónde me ha marcado? Quiero verlo, ¿vale? A ver si me aparece el pin Vamos a ver esta última ronda Vale, bien, gente, bien, bien, bien Creo que ha sido mala info O sea, me ha marcado Creo que en el baño O sea, bueno, ha marcado De baño hacia adentro de rotación Vale, vamos a darle a este Y a este Vale Vale, ¿me subirán de estos? No lo sé, si me van a dar 98 No me suben Mira los 95 La madre que me parió No me sube Lo bueno es que en la siguiente nos van a subir dos rangos Pero bueno, vale Me he comido un pelo Me he comido un pelo ¿Qué pasa aquí, hombre? Jejeje Qué buena idea, vale, vamos a ver la última ronda He puesto caballera por la cara, tú, que ha muerto, ¿sabes? No caballera, no, capitao Capitao, mendrugo, capitao 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 ¿Qué tal helado? Vale, última ronda Igualmente ha sido una muy buena partida Me ha gustado, muy técnica, muy bien, eh Lo he dicho, al montaña se lo he dicho No ha dudado Digo, métete para el barro O sea, métete para el baño directamente Eh... Vale, vamos a hacerlo desde aquí Le doy a pausa para que esto se sincronice bien Ah, vale, que no estoy cogiendo nadie Vale, vamos a pillar la info del montaña Que creo que era el pin 2, ¿verdad? No me pone los pins Vale, pero te digo, aunque me ponga un pin, me sirve Vale, aquí hay fuego, lo he tirado increíble Ah, bueno, aquí ya está plantado, vale, verdad Aquí ya está plantado, vale, vale Vale, ha sido aquí, a ver si me marca los pins Yo ya debería estar aquí arriba, ¿verdad? Eh... ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo puedo ir a la planta arriba? No sé cómo ir a la planta arriba No sé en el mando Vale, estamos tres para uno Ah, vale, claro, es que me ha marcado aquí Dice pin 2, pin 2, pin 2 Claro, aquí es donde me ha dicho el time pin 2 Claro, y es aquí en el momento que yo he abierto aquí Ya estaba aguantando, ¿ves? Y aquí me he venido igualmente Aquí es cuando él me ha dicho Bueno, es que hasta el tiempo puedo, pero sí Eh... Ha sido mala info Ha sido mala info Ha sido mala info porque al final... Es que no sé cómo decirlo, la verdad Ha sido mala info Uff, uff, uff Sí y no Vale más decirlo así Es decir, sí ha sido mala info Porque al final estaba marcando a una persona Que realmente se había ido de ahí hace rato Pero claro, tampoco podía saberlo Y no ha sido mala info porque al final me estaba marcando la última posición del tío Ahora, creo que el error aquí, el fallo aquí, el problema aquí Ha sido el paniqueo de montaña Es decir, montaña tiene toda la info para darla Es decir, en lugar de hacer eso montaña Un jugador inteligente lo que hace es seguir al caiz ¿Vale? Es decir, un jugador con montaña inteligente lo que hace es seguir al caiz Para dar una info correcta Vale, no aquí que directamente estaba... Si os dais cuenta, el tío está pinkeando aquí Cuando hace rato que se ha ido, ¿sabes? Pero bueno Lo he hecho No... Lo hemos comentado antes O sea, no es un buen montaña Por el hecho de que no... No hace bien la función de montaña Vale, es decir, que hemos ganado... También te digo gracias a él por el plant y tal, no sé qué Ahora Sí Pero, por ejemplo, antes podríamos haber ganado mucho más fácil Ahí hemos perdido ¿Sabéis? Está en un 1 vs 1 Un escudo 1 vs 1 Cuerpo a cuerpo es una equipa para el escudo 100% O sea, bueno, 90% ¿Vale? La probabilidad de que te mate el otro es complicada, ¿vale? Muy baja Pero bueno Gente, tenemos un total Vamos a ver las bajas, ¿vale? Ya sabéis que... Perdón, las bajas no Perdón, los puntos Ya sabéis que los puntos... Es decir, ganamos 2 puntos por cada rango subido No por victoria, ¿vale? O sea, cada rango subido 2 puntos, 2 vidas extras, ¿vale? ¿Qué ocurre? No hemos subido el rango, nos hemos quedado a 5 puntos Da igual, ¿vale? No pasa nada A partir de... Me imagino que de la siguiente Empezaremos ya a tener 2 vidas extras Bueno, sí, bueno 2 rangos subidos como tal, pero bueno El día de hoy van a ser... Van a ser... Tres puntos por matar a un hacker Otros... Bueno, vamos a sumar así Tres puntos por matar a un hacker Otros tres por volver a matarlo Un punto por defusar Y otros puntos más por defusar En esta misma partida Han sido un total de 5, 6, 7, 8 vidas, ¿vale? Lo que voy a hacer... Es... Bueno, un momento de pausa porque está aquí la señora Y ya estamos, gente, ¿ves? Rapidito Para vosotros, milésimas de segundo Vale, gente Iba a decir, digo, vale Tenemos un total de 8 vidas extras Vamos a meter ahora las vidas extras directamente Venga, vamos a meter las vidas extras directamente Aunque... Mira, tengo una cosa O sea, en lugar de hacerlo así ¿Vale? Es que me parece mucho más cómoda A menos para mí ¿Vale? Eh... Poner directamente al final del capítulo Ponerlo así, ¿vale? O sea, poner directamente... Esto, ¿vale? Ponerlo así yo creo que es lo mejor que... Es que es mucho más sencillo, más cómodo, ¿sabes? Más rapidez y más... Creo que ha más fluido todo Así todos podéis ver Pues literalmente todo el mundo que ha muerto y todo eso ¿Vale? Por ejemplo, en esta última partida ha muerto Thatcher y Capitao Thatcher Uy, aquí ha pasado algo Uy, Thatcher estaba muerto ¿Ves? O lo he apuntado yo Puede ser que lo haya apuntado No me suena, ¿eh? Y Capitao Vale, Capitao muerto Vale Eh... Uf, aquí liada, ¿no? Igualmente Lo que hago es directamente así, ¿vale? O sea, lo mato directamente ¿Vale? O sea, como no sé qué ha ocurrido directamente lo voy a matar Vale, ahora podemos revivir A un total Mira, lo tenemos por aquí, ¿vale? Aquí se anda apuntando todo, ¿vale? O sea, los que mueren O sea, mueren de un bando Mueren de otro Y luego al final de partida Cuántos puntos se han ganado, ¿vale? Para que vosotros veáis Porque siempre estoy mirando hacia la izquierda Tal, de ciertas cosillas Después de cada... Cada esto Muerto Osa Mute, Twitch Alibi Deberían estar todos ya contabilizados Hay aquí más un punto por defusar Y más otro por tal ¿Vale? Como no sé qué ha ocurrido con Thatcher Eh... Voy a quitarme, aparte de permabanearlo ¿Vale? Voy a quitar también una vida Por lo que solamente vamos a salvar a... Siete ¿Vale? Como solamente vamos a salvar a siete Vamos a ir por orden ¿Vale? Eh... ¿Qué me interesa? Una Twitch me interesa ¿Vale? Como una Twitch me interesa Vamos a darle una vida por aquí Vamos a ir en este orden, ¿vale? Una vida por aquí Tenemos un Blitz todavía vivo Pero no hemos podido prácticamente utilizarlo ¿Vale? Tenemos otra vida por aquí Vamos a darse la Capitao Aunque esa muerte... Es muy lamentable Pero bueno Ya llevamos dos vidas Vamos a volver así Para ir contabilizando Vale Un Ivana en absoluto Sí que Ivana prácticamente está como muy fuera ¿Verdad? A no ser que sea para ciertos mapas Como por ejemplo Mapa de banco Que hay muchas trampillas y tal Si no, nada ¿Sabes? Sofía no me interesa De momento no Aunque lo he dicho Luego me diréis Qué hacemos con el tema de los likes Si lo mantenemos tal cual Si... Oye, hemos dicho que... Tengo aquí todas las reglas Para ir sabiendo todo, ¿Vale? Eh... Venga, si Mantenemos estas reglas Y vamos a salvar a 50 operadores Me parece una locura Pero bueno Si es así, también te digo Que esto lo vamos a hacer una sola vez Porque... A no ser que sigáis dando mucho más like A todos los videos anteriores Y con otras cuentas Que estarían perfectos, la verdad Pero sé que obviamente No vais a dar los mismos... Otros 2000 likes en el primer video, ¿sabes? Vayamos dos vidas Eh... Fuce que no somos capaces de cogerlo, tío Vale, vamos a ir por aquí Vale, una brava está viva Ram... Podríamos... Vamos a coger una Ram, va Vale, Ram, vamos a revivirla Tres... Esen que se está muerto Grim me gusta bastante Para ir a cazar gente, tío La verdad, me gusta bastante por eso Mira todos los defensores muertos Vamos a... Vamos a salvar a aquella gente Eh... Fine Ring, ¿no? Porque es que no lo utilizamos prácticamente O sea, no nos dejan utilizarlo Vale, Aruni sí, ¿vale? Vamos a darle por aquí Perfecto Vale Guarden ya murió de Tiri Perfecto Mozzi, Kaiz Maestro Bueno, Maestro nos podría servir Y al final Valkyria está viva Wow, qué increíble, ¿no? Pues te digo... O sea, Valkyria nos ha carrileado La partida estantera, eh Qué barbaridad, tío Y nos han faltado, creo que... Dos kills Dos, tres kills Para las diez vidas Y darnos otra vida extra, eh Vale, vamos a meter aquí un mute Veamos ya cinco Dos, tres, cuatro, cinco Vale, cinco Y aquí... Vamos a meter un defensor... O sea, un... Uno de ellos Seguramente... Es que son prácticamente iguales Vamos a meter aquí a... A Rook, venga Tres, cuatro, cinco, seis Vale, y una última, ¿vale? La otra no la contaremos Mmm... Se la vamos a los dos franceses Bueno, mira, un guamai, va Un guamai, venga, perfecto Gente, listo Así lo tenemos, ¿vale? Así quedaría en el día de hoy ¿Vale? Por si queréis revisar como tal Eh... Me gustaría... Que esto estuviera por orden alfabético, ¿vale? Porque es mucho más sencillo De hecho, se me hace más sencillo Encontrar a la gente por orden alfabético Porque digo... Vale, unas... Por ejemplo, yo pienso que está arriba de todo Por el tema de orden alfabético Pero no, está puesto por el orden del juego ¿Vale? Vale, esto quedaría tal cual así Además de darle un pelincito más hacia debajo No puedo darle directamente así, ¿verdad? Vale, no Vale, lo tenemos justamente así Espero que os guste esta manera Es que al final creo que es más fácil para mí La verdad, más visual Y llegar a este punto creo que es más fácil, ¿verdad? Porque hay tanta gente con las cartas Que no sé qué, no sé cuánto Creo que es más sencillo así, la verdad Pero bueno, mi gente Sin más Like arriba, por supuesto Suscríbanse Y... ¡Sigan viendo! ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo